¡Una, dos y tres, ya! ¡Una, dos y tres! Para otro, la verdad, que nunca me imaginé que íbamos a estar un mes sin salir de casa. O sea, esto para mí es... Y si me llegara a decir que Noa, porque Ider es chiquitina y no, pero que Noa tiene que estar un mes dentro de casa, hubiera dicho imposible. Bueno, realmente lo estoy viviendo bastante bien. Podría ser el sueño de cualquier padre. Querer estar con su familia todo el tiempo. Con sus hijos, disfrutar de su tiempo. Pues no sé, a priori debería de ser así. Claro, la realidad no es así. Estar con ellos implica un desgaste al que no estás acostumbrado, porque al final tú todos los días te vas a trabajar, pasas tu tiempo fuera de casa, ellos en su cole, y claro, no compartes el 100% del tiempo con ellos todos los días. Bueno, en este aspecto sí que puede ser que sea un poquito más complicado, pero bueno, es llevadero. Sobre todo, teniendo la madre que tienen, es mucho más fácil así. Ella se encarga de que el tiempo, sobre todo desde el mayor, esté el máximo tiempo posible lleno, no tenga lugar a prácticamente el aburrimiento, aunque él es un chiquillo que de por sí solo tiene imaginación suficiente como para no aburrirse. Pero bueno, es bastante inquieto, entonces necesita de ir a su actividad y sus cosas. Eider, pues Eider realmente, como se entera bien poco de lo que puede estar ocurriendo, estando con ella durante el día, pasándolo ratito, jugando con sus cositas, tiene su sistecita de la mañana, su sistecita de la tarde, no sé. Con ella la verdad es que está siendo bastante más fácil, porque todavía es bastante bebé y entonces demanda mucha menos atención de la que puede demandar su hermano. Entonces no se ve bien. En resumen, no está yendo tan mal como podríamos llegar a pensar y además, no sé, la verdad es que lo ponen bastante fácil. Papi ha preparado un nuevo circuito para Noa en la terraza, así que vamos a subir y a ver qué circuito le ha hecho a mí a mí. Noa en la terraza, así que vamos a subir y a ver qué circuito le ha hecho a mí. Noa en la terraza, así que vamos a subir y a ver qué circuito le ha hecho a mí. Entiendo de la base de que a mí me gustan mucho los niños, que disfruto mucho con mis hijos, la verdad es que estoy aprovechando un montón el tiempo. Es cierto que hay momentos que necesito desconectar y que digo, ya no puedo más, pues como todo el mundo. Pero lo cierto es que estoy disfrutando mucho de ellos, haciendo un montón de cosas con Noa que de normal pues me cuesta más hacer y no encuentras el momento. Pues ahora es el momento de hacerlo mucho más tranquila, de tenerlo mucho más organizado todo. Y con Aida la estoy disfrutando un montón, porque la verdad que siendo tan chiquitina como es, iba a empezar ya a pasar menos tiempo con ella porque empezábamos el cole. Y al estar en casa pues la estoy disfrutando de verdad un montón. La nariz, la boca. Como mami, la verdad es que este confinamiento me está dando un punto muy positivo, que es pasar tiempo con mi familia, con mis hijos y con mi marido. El estrés del día a día yo creo que nos lleva a hacer todo rápido, sin pensar, sin disfrutar y creo que ha sido un momento de vida. Párate, mira lo que tienes y disfrútalo. La verdad es que no lo estoy llevando nada mal. En resumen, no lo estoy llevando nada mal. Mira Noa, mamá ha puesto estos vasos, los ha llenado de agua y ha puesto aquí rojo, amarillo, azul y rojo. Y también aquí amarillo. Claro, y luego he puesto estos puentes con las servilletas y se ha hecho magia. Mira, el rojo y el amarillo juntos hacen el color... Nada. Nada. El amarillo y el azul hacen el color... Todas las tardes tenemos actividades con Noa, por las mañanas es un poquito más libre, hacemos asamblea y demás, pero es un poquito más de juegos y tal. Y por la tarde que empieza a estar un poquito más cansado y deficioso, es cuando le dirigimos un poquito más porque a él es lo que le viene bien. Y entonces pues dedicamos la tarde, las semanas las voy programando en función de las actividades que nos mandan del cole y lo que yo tengo en mi aula, pues un poco lo adapto a él. Así que bueno, tenemos actividades de manualidades, de grafomotricidad, adaptadas a lo que él va necesitando. Un poquito muy dirigido a lo que a él le motiva, porque muchas veces que si a él lo que le motiva es pintar con pincel, pues bueno, vamos a intentar llevar a su terreno las actividades que tenemos que hacer. Yo creo que le están gustando muchísimo, de hecho se levanta por la siesta y me dice mamá, vamos a trabajar, ¿qué tienes para mí hoy? Le encanta. Y lo cierto es que estoy disfrutando yo un montón también. Creo que hemos encontrado un buen equilibrio que nos está ayudando a sobrellevar cada día bastante bien. Con Aider es mucho más sencillo, porque ella necesita atención, mimitos y necesita un poquito de trabajo, tipo masajitos, estimulación, etcétera, que la verdad estoy profundizando mucho en ello, porque yo del colegio sé algo, pero además estoy haciendo cursos online de estimulación temprana, etcétera, que creo que me están viniendo genial y así con ella puedo ir trabajando. Lo cierto es que también, sobre todo es por las tardes cuando más estoy con ella trabajando, que pues en el suelo, la siento un poquito, boca abajo, le hago rodar, voy haciendo para que trabaje la vista, un poquito de lejos, cosas de cerca, que coja con una mano, con otra, bueno pues un poquito trabajar lo que os voy enseñando también en los vídeos de de los meses que os voy mostrando por aquí por Youtube. Así que yo creo que tanto Aider como Noa haciendo estas actividades que estamos haciendo están felices y les está ayudando a sobrellevar todos estos días de una manera divertida y lúdica. ¡Gracias! Durante día la verdad que es bastante fácil el tema de las tareas porque como usted siempre ha dicho, por suerte y creo que lo trabajamos bien, somos un buen equipo, repartimos bastante bien las tareas, no tenemos problemas de que uno haga una cosa, otra haga otra, lo que sí que es verdad que ella a nivel educativo lleva muy bien el tema de tratar con los niños, cosa que yo, por lo que sea, no tengo esa facilidad o esa habilidad que tiene ella y pues lo intento compensar de otra manera que es todo el tiempo o el tiempo que ella más puede invertir en los niños intentar cubrir otro tipo de tareas, para que ya que invierte ella ese tiempo allí luego no tenga que encontrarse con más trabajo. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! En pareja, este confinamiento yo creo que también nos está viniendo bien en cierta manera. Mi marido y yo llevamos juntos toda la vida, entonces no hay nada que haya descubierto nuevo, por supuestísimo. Es cierto que estamos aprovechando para hacer cosas que de normal tampoco podemos hacer juntos tipo ver series porque estamos muy cansados o hacer deporte juntos que desde que tenemos hijos nos es imposible. Así que estamos compartiendo momentos divertidos, momentos... y por qué no momentos también de tensión porque pasas muchísimas horas en casa con los niños, que hay momentos que pues estás cansado o te duele algo o no te apetece porque, bueno, hay días más que estamos mejor y días que estamos más bajitos de ánimo. Y yo creo que, bueno, nos estamos complementando bastante bien. Yo estoy muy contenta porque al estar los dos juntos creo que el equipo que formamos está bastante compenetrado y creo que lo estamos sobrellevando muy bien y que si algo vamos a sacar de este confinamiento es más fortalecidos. Lo cierto es que tanto él como yo nos gusta muchísimo pasar tiempo juntos, siempre lo hemos dicho, nosotros antes de tener hijos nos poníamos a atender y tendíamos juntos charrando porque hablamos muchísimo, nos gusta mucho hablar y dialogar y ahora, bueno, pues gracias a este confinamiento, pues en la medida de lo que podemos, porque con los dos peques es un poquito más complicado, pero como que estamos haciendo más cosas juntos pues porque de normal con el día a día esto se complica. la relación bastante, bastante bien, un par de discusiones que puedes haber tenido un poquito más, así un encontronazo, un poquito más fuerte, pero en general bien, porque ahí te digo, al final formar un buen equipo hace que todo fluya mejor. sí que se podría decir que pasar más tiempo junto con tu pareja y con los niños en casa y todo esto, pues sí que es verdad que implica una mayor sobrecarga mental, pero bueno, como he dicho antes, es bastante llevadero, no nos está suponiendo nada fuera de lo normal. por suerte compenetramos bastante en casi todo, una cosa que hemos recuperado, que no sé si habrá dicho ella, es el tema de poder hacer algo de deporte juntos, que es súper chulo aquí en casa, aunque sea a través de YouTube o de lo que sea, nos viene muy bien, nos despeja, nos une, que parece que no, pero une, porque te ríes, porque haces el ganso, porque no sé, en general, mola, mola. muy bien, muy bien, ahora la de morado que está ya atrás, detrás, no, no, detrás, detrás, no, no, la otra, la otra, mira detrás de ti, esa después, madre mía, que los hace todos, ay, despacito, dame con las dos manos, ponlo con las dos manos. ¿Ago así? Sí, muy despacito, a ver. ¡Muy bien! ¡Aplausos! ¡Ahhh! ¡La última, venga! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Bien! 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 ¡Bien!